¿Qué tal? Buenas tardes, su servidor Jorge Morales Arriaga, director de Parque Xochipilla. Un curso de verano, señor. Sí, Juanito, mira, tenemos nuestro siguiente curso de verano a partir del día 24 de julio al 11 de agosto. Son tres amamitas que vamos a estar por aquí con los pequeñines conviviendo, jugando con ellos. Va a haber dos tipos de curso de verano, el lúdico y el deportivo. El deportivo lo vamos a llevar a cabo en la primera sección del parque, con las actividades de fútbol, básquetbol, voleibol, atletismo, tenis, el cachibol. Y de ahí, dos días a la semana, nos los traemos acá, la segunda, que convivan con los chiquitines del lúdico y se vengan a recrear acá en las lanchas, en los cuadriciclos, los jueguitos mecánicos que tenemos. En lo referente al lúdico, pues va a haber distintas actividades, desde bailables, cuentacuentos, tenemos manualidades, la recreación, pues distintas, distintas más actividades, ¿verdad? Es con maestras tituladas, sí, los que van a atender a los chiquitines, va a haber mucho auxiliar, una parte primordial, la seguridad, la seguridad que cuenten los papás con que vamos a estar al 100% aquí ha cuidado a sus pequeñitos. El costo es muy económico, va a ser de 800 pesos por niñito, y tienen derecho a su kit, que es su playerita y su cachucha. ¿Me puedo repetir la fecha? Sí, la fecha, iniciamos el 24 de julio al 11 de agosto, es de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Pero, pues muchos papás nos han ofrecido, ¿no?, que si los podemos recibir un poquito antes, claro que sí, ya les quedamos con ellos, que los vamos a apoyar en recibirlos desde las 8 de la mañana, ya que muchos papás también laboran. Entonces, va a haber esa oportunidad, que desde las 8 de la mañana van a estar las maestras educadoras recibiendo a sus pequeñines.